Que desde el día uno se comprometió con cada uno de nosotros hasta un día antes del examen para no rendirnos y estar detrás de nosotros, aconsejarnos, apoyarnos. Teníamos una tutoría súper exigente, una tutoría tóxica y sobre todo con unos profesores... Pucha, ¿qué les puedo decir chicos? Los que están detrás de pantalla son unos profesores A1. Estoy agradecida con la Academia Bónex.